Roban en Televisa 144 mil pesos, iniciamos Hola faranduleros, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la información del espectáculo Soy Alex Zúñiga, es domingo, pero es un momento, es el momento para que te informes de lo que está pasando en el espectáculo Vamos a iniciar, vamos a iniciar esta información con Memo del Bosque Una buena noticia, ya que reapareció después de 25 días de aislamiento por su tratamiento contra el cáncer A punto de acabar el año, Memo del Bosque, productor de televisión, ha celebrado con su familia y con sus seguidores Que ha salido de su tratamiento contra el cáncer y por fin puede estar con los suyos A pesar de la dureza del proceso que ha implicado un aislamiento de casi un mes El productor ha compartido unas palabras positivas Mi mejor regalo, el amor que todo lo puede, mis bebés, mi motor de vida, Vic Andrade, gracias por estar conmigo siempre Te amo, estamos viviendo este milagro de la mano de Dios Porque todo lo puede en Cristo Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Fue lo que dijo, por supuesto, el gran Memo del Bosque Que nos da muchísimo gusto porque pues está recuperando, está realmente recuperando su salud Y al menos está recuperando un poco de su vida bien por el buen Memo del Bosque En información no tan positiva, resulta que robaron 144 mil pesos a un integrante de Televisa Un famoso, resulta que un famoso comentarista de deportes ha sido víctima de un gran robo Dentro de las instalaciones de Televisa Se trata de Anselmo Alonso, comentarista deportivo Habría sido víctima de un gran robo dentro de las instalaciones de la famosa televisora Según revelan medios de comunicación De acuerdo a lo informado por el mencionado comentarista Le robaron tres cheques a Anselmo Que se equivalen a 144 mil pesos El comentarista ya acudió al Ministerio Público Para interponer la denuncia correspondiente Sin que hasta el momento se haya detenido al responsable Se sabe que los cheques ya fueron cobrados por una mujer que responde al nombre de Beatriz N Quien viviría en la alcaldía de Venustiano Carranza En Ciudad de México Sin embargo, los vecinos del lugar aseguran que no conocen a nadie con ese nombre La mujer que habría realizado las transacciones Cuenta con antecedentes penales Además de que trascendió que cobró los cheques en distintas sucursales En San Juan de Aragón, en Congreso de la Unión y en Eduardo Molina Muy mal, ¿no? Finalmente, pues imagínense como que le robaron sus cheques Pues hay que tener cuidado Ya ven que hasta a Cecilia Galeano en su momento le robaron su anillo Pues ahora hasta roban cheques dentro de las televisoras ¿Qué ocurre? También creo que en TVSTC se había sabido de una historia similar Y bueno, pues esperamos que el pobre Anselmo Alonso Bueno, al menos se haga justicia Hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo Puedes seguirme en redes sociales como Alejandro Zúñiga O Alejandro Z Radio Digo, ¿tú sabías que uno de los actores más emblemáticos del cine de oro de México Murió en la pobreza? Desafortunadamente ciego y con muchos problemas de salud Si no lo sabías, dale click en la pantalla ahora para que veas el video Este personaje de verdad es que tuvo un final trágico Y muy complicado Click ahora ¡Suscríbete al canal!